Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch y hoy traigo noticias muy interesantes, un vídeo cargadísimo de multinoticias pero para Nintendo Switch traigo una cosa muy interesante, el regreso de una saga que podría volver F-Zero y las palabras de alguien que está involucrado o estuvo en esta saga de lleno que no cierra la puerta a la vuelta de F-Zero en Nintendo Switch algo muy interesante, que podría traernos una nueva entrega vamos a ver lo que ha dicho al respecto, así como vamos a hablar también de otras noticias como Resident Evil 8 que ayer nos dejó muchas cositas muy interesantes en el showcase vamos a dar la fecha y hora de las demos, también vamos a hablar un poquito de las resoluciones y también hablaremos de otro tema muy muy interesante lleva todo el día discutiéndose, Square Enix podría ser comprada por alguien aunque ellos han salido a desmentirlo vamos a ver exactamente cuántas posibilidades podría haber de que fuese comprada cómo se rumorea por la mismísima Microsoft o bien por Tencent o Sony y lo que ha dicho Square Enix al respecto y alguna que otra persona que dice tener información que atestigua y asegura que sí va a ser comprada por Xbox vamos a hablar de todo este lío y mucho más en el vídeo de hoy como siempre digo, no se olviden de dejar su pedazo de like, de suscribirse, de compartir de activar la campanita y vámonos con un entretenido vídeo para el día de hoy hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games y comenzamos con la primera noticia del día con la señorita Lady Dimitrescu te queremos Lady Dimitrescu bueno sí, con Resident Evil 8 pero es que, es que Lady Dimitrescu nos dejó un momentazo por fin pudimos saber más de Resident Evil 8 y sobre todo y lo más importante saber cuándo vamos a tener las próximas demos tanto exclusivas de los sistemas Playstation como del resto de plataformas ver que luce espectacular este juego y que Lady Dimitrescu y las vampiras lucen geniales el juego también, el juego también luce, luce muy bien lo que os estaba diciendo, impresionante el aspecto que tiene este Resident Evil Village y lo más importante que ya falta muy poquito para tenerlo vamos a ver exactamente los datos que nos dejaron de relevancia aparte eso sí, de lo que se anunció también un Resident Evil 4 en VR para Oculus y también un poquito más de la serie de Netflix y un adelanto de cómo se ha terminado ya live action en el cine pero todo giró en torno a este Resident Evil 8 Village que pinta excepcional y es que, tendremos una demo extraída directamente del juego aunque realmente son dos demos en Playstation 4 y Playstation 5 podremos precargar la demostración desde la Playstation Store a las 2.00 del 16 de abril y esa demo se compondrá de dos partes de 30 minutos cada una por un lado la aldea disponible desde las 19.00 hora peninsular española del 18 de abril hasta las 3.00 del 19 de abril durante 8 horas por otro lado el castillo estará disponible en el mismo tramo horario del 25 al 26 de abril esto es para la demo exclusiva de Playstation que de nuevo volverán a tener un contrato con Capcom para poder ofrecer esta demo de manera anticipada para los usuarios de Playstation pero habrá más para todo el mundo y es que por otro lado tendremos la demo completa que incluirá tanto el área de la aldea como la del castillo se podrá jugar un total de 60 minutos y emplear ese tiempo en cualquiera de los dos niveles en Playstation funciona de la misma manera que la demo en este periodo en Xbox Series X, S, One, PC, Steam y Stadia estará durante 24 horas a partir del 2 de mayo a las 2.00 hasta el 3 de mayo a la misma hora decir que prácticamente todos vamos a poder disfrutar excepto ya sabemos Heroes of the Switch aunque yo ya voy diciendo que dentro de poquito vamos a tener seguramente algún Resident Evil para esta consolita pero por ahora, Village, que pinta genial el caso, no solo esto también se han confirmado las resoluciones donde tenemos que en Stadia era a 1080p a 60 frames hasta los 4K a 60 frames Xbox One 900p 30 frames Xbox One X en alta resolución 4K 30 frames y luego tenemos también 1080p a 60 frames tendremos también que Playstation 4 era a 900p a 45 frames Playstation 4 Pro en alta resolución 4K HDR 30 frames Playstation 4 Pro en rendimiento 1080p a 60 frames Series S con Ray Tracing 1440p a 30 frames y modo rendimiento 1440p a 45 frames Series X 4K HDR con Ray Tracing 45 frames al igual que en Playstation 5 que es exactamente igual y modo rendimiento 4K 60 frames Playstation 5 también 60 frames 4K una entrega que va a romper moldes va a seguir la estela de Resident Evil 7 van a traernos cosas muy interesantes y estoy deseando saber que es lo que nos está preparando Capcom así que desde aquí con muchísimas ganas de saber exactamente que nos van a preparar con este Resident Evil 8 dentro de poquito demos y muchísimo más y por supuesto la tendréis aquí en el canal en cuanto pueda echarle el guante pero hay algo que se viene rumoreando durante todo el día y es Square Enix y como el reporte de Bloomberg nos ha dicho que múltiples compradores potenciales estarían interesados en los informes de Square Enix varios compradores han mostrado interés en Square Enix CTFN citó a dos banqueros familiarizados con el asunto y no está claro si la atención se centra en el sector del juego o en la empresa en su conjunto atención porque nos están queriendo decir que Square Enix sería comprada y viene todo el día rumoreándose esto vamos a ir más para adelante vamos a ir por partes de este culebrón porque hay un usuario en Twitter llamado King Ragnar que afirma tajantemente que él cree que antes o después se va a anunciar la adquisición por parte de Xbox de Square Enix dice lo siguiente es hora de abrir la boca y tengo conversaciones de hace 10 meses para demostrarlo si Microsoft es una de las empresas que estaba intentando adquirir Square Enix en su totalidad no sirve de nada negarlo de momento no lo sé si las negociaciones continúan o si el trato se cerró no importa si Final Fantasy se lanzará exclusivamente para Playstation ya que por ejemplo Zenimax vivió su vida durante 3 años de negociaciones con Xbox si el informe de Bloomberg Japón fuera correcto Square Enix es una empresa que cotiza en bolsa una disputa de compra entre Microsoft y Sony también llevaría estas acciones a un valor absurdo por lo que no necesito decir quien ganaría tal disputa está queriendo decir que también en parte que esto coincide en muchos analistas se puede hacer para que el valor en bolsa ascienda para que valga más de lo que valía la compañía y si bien es cierto que ha ascendido el valor en bolsa de Square Enix de hecho lo voy a buscar ahora mismo tachán tal cual aparezca estáis viendo la subida espectacular de Square Enix y no es para menos porque siempre que ocurren este tipo de cosas estas subidas evidentemente se dan el caso las reflexiones de los analistas son muy interesantes algunos como por ejemplo David Gibson que dice piensa que tus banqueros están tratando de impulsar el negocio el stock ha estado bajo presión debido al fracaso de Avengers sin duda tienen grandes IPs pero ya tienen acuerdos comerciales con Sony Tencent y también Daniel Amaz que dice lo siguiente solo una cosa las compañías de juegos a menudo tienen discusiones sobre fusiones no significa que algo esté sucediendo realmente y Ginn Ragnar otra vez el tuitero que ha escrito lo que os he leído antes dice lo siguiente Square Enix ha negado el informe de Bloomberg pero tengo reflexión al respecto si tu esposa te engaña ¿esperas que te lo diga? no ella no lo dirá reflexiona jajaja ¿y por qué digo esto? porque hemos tenido un informe de la propia Square Enix del señor Yosuke Matsuda que ha dicho nosotros no tenemos intenciones de ser comprados por absolutamente nadie en el siguiente comunicado Bloomberg ha informado hoy que hay interés por parte de varios compradores en adquirir Square Enix sin embargo esta información no se basa en ningún anuncio de Square Enix holding co.ltd no estamos considerando vender la compañía ni ninguna parte de su negocio ni hemos recibido ninguna oferta por parte de un tercero para adquirir la compañía o ninguna parte del negocio y con esto Square Enix por ahora disipa las dudas que pudiese haber de una posible compra pero ya sabéis que si esto fuese cierto tampoco te iban a decir hombre por supuesto vamos a ser comprados mañana mismo evidentemente no pero por ahora nos ceñimos al comunicado oficial Square Enix no va a ser comprado por nadie y en caso de ser comprado habría una pugna entre Microsoft Tenzing y estaría en un tercer lugar Sony que creo que no podría compidir a nivel económico en una compra de este calibre podría intentarlo pero en cuanto las otras dos estén interesadas boom barrería completamente habrá que ver realmente si esto acaba sucediendo pero por ahora Square Enix ha dicho que no que no se venden a nadie déjenme por aquí qué opinan y qué podría pasar si Xbox o Tencent adquiriesen Square Enix y vamos a cerrar con la última noticia una noticia nintendera una noticia de una saga que retornaría que es muy esperada por muchos fans y es que F-Zero podría volver y no lo digo yo lo ha dicho el señorito Takaya y Namura y es que en declaraciones a IGN el ex miembro del personal de Nintendo Takaya y Namura quien trabaja en títulos como F-Zero The Legend of Zelda Majora's Mask entre otros durante su mandato de 32 años en la compañía dijo que la serie no está muerta y que están pensando en el regreso de F-Zero ojito porque es una saga que mucha gente está pidiendo su retorno y sería de verdad una auténtica maravilla volver a ver esta saga de nuevo retornar a los sistemas de Nintendo ya sabéis que F-Zero GX fue la última entrega por Sega además que estuvieron detrás buenísima pero que evidentemente salió en una consola que no era digamoslo así Nintendo Switch y no se podría explotar de la misma manera que se podría explotar ahora este señorito nos ha dejado claro que F-Zero para nada está fuera de los planes y que podría tener en un futuro una nueva entrega en concreto menciona que lo han pensado muchas veces pero que necesitarían una gran idea nueva para poder recuperarla afirma también que sería necesario tener una perspectiva completamente nueva después del estreno en 2003 de la última entrega lanzada F-Zero GX el cual Inamura considera como la entrega final de la serie concluye las declaraciones diciendo que espera que Nintendo entrega esta franquicia de vuelta muy pronto y nosotros también lo esperamos señoritos de Nintendo F-Zero brutal los fans estarían muy contentos y los no fans los que no conozcan incluso esta saga o se la perdieron seguramente se engancharían es que hace muchos años del último F-Zero creo que ya va siendo hora de regresar esta saga y seguramente que recupere esa gloria que a lo mejor no ha podido tener en estos años ¿qué opináis al respecto del regreso de F-Zero a Nintendo Switch? ¿lo veis posible? ¿creeis que incluso podría estar en desarrollo? que es lo que se lleva tiempo diciendo yo apuesto porque F-Zero está ahí no sé por qué me da a mí por pensar que esto es así pero por ahora tenemos a señorito Takaya Inamura que no es un cualquiera diciendo que F-Zero no está muerta por lo tanto nos puede dar a pensar que en algún momento podemos llegar a verlo otra vez por supuesto déjenme también aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opinan sobre Resident Evil 8 y el showcase que vimos ayer lo que opinan sobre la posible supuesta venta de Square Enix y por supuesto y lo más importante déjenme un like aparte de sus opiniones suscríbanse compartan y activen la campanita recuerden que aquí abajo también tienen un link a Neva juegos digitales muy baratitos que también tienes un link a Twitch donde estamos todos los días emitiendo en torno a las 8 y media de la tarde hora peninsular española y que os espero por supuesto dentro de un rato mañana cuando las noticias nos llamen con más y mejor aquí en la próxima entrega de Behind The Games ¡Suscríbete!